Bueno, en realidad los medios nacionales hablan de un 30% y de un 35%. Nosotros desde las asociaciones no tenemos ningún indicio del porcentaje real y definitivo que van a solicitar las empresas. Porque lo único que sabemos es que hay convocadas dos audiencias públicas, una para el día 26 de febrero, que es la que abarca a todas las empresas que prestan el servicio en la zona sur del país, y para el 28 de febrero, con sede en Salta, en la calle Subiría 291, y a las 9 de la mañana, se va a llevar a cabo la audiencia pública convocada para todas las empresas distribuidoras y transportistas de la zona norte. Esa es la que nos convoca a nosotros porque ahí es donde se va a presentar GasNor a solicitar una readecuación tarifaria que va a tener vigencia a partir del 1 de abril. Yo les recuerdo a todos los usuarios que a partir del fallo CEPI, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2016, se prevé que todos los años nosotros tenemos dos readecuaciones tarifarias en el gas. Una con vigencia el 1 de abril y otra el 1 de octubre. Ahora lo que estamos pagando es el aumento de octubre, que fue de un 35%. A ese aumento se va a aumentar, valga la redundancia, le tenemos que agregar y adicional este que se va a aprobar en la audiencia. Te repito, no sabemos el porcentaje porque siempre se presentan las empresas, fundamentan y piden más, y en definitiva la decisión la toma el Enargas, que es el ente de Contralor, y es el convocante, y es el que dice el aumento es del X porcentaje. Tenemos que estar pensando que en un consumo racional y cuidado de la factura de a partir de abril, que la vamos a estar pagando dos meses después y todavía no van a ser periodos de mucho frío, tenemos que pensar entre 2.000 y 2.500 pesos de gas. ¿Con el aumento? Sí. Es la gente que todavía no está pagando 2.000 pesos. Y lo que significa que con el aumento del consumo que se da por los meses fríos, vamos a estar con facturas de gas, de gente que solamente usa para cocinar y para bañarse, para calentar el agua. No para calefaccionarse. Tenemos que pensar que las facturas de invierno del gas van a superar el común más los 5.000 pesos. ¿Qué es la factura de invierno?